Hacia las 7 y 15 de la mañana de este martes, todo fue confusión en una calle del barrio Los Cristales. Allegados de Jimmy, André y Amaya Palacios quedaron impactados cuando lo vieron en una condición que nunca pasó por sus mentes. Su cuerpo yacía suspendido de una cuerda. El hombre de apenas 23 años de edad estaba sin vida, tras una decisión aparentemente autoprovocada. Son pocos los detalles que se conocen sobre la vida de Jimmy André y mucho menos de lo que lo pudo llevar a tomar una decisión que nadie comparte y que deja a una familia sumida en la tristeza. El panorama de los últimos instantes de su vida, con el aspecto alegre de las fotos que compartía en sus redes sociales. Las autoridades de criminalística llegaron hasta el sitio a realizar el levantamiento y trasladar el cadáver hacia la unidad básica de medicina legal para luego ser entregado a sus allegados, quienes continuarán con los ritos de velación y sepultura.